Estamos con una actriz gigante, enorme, estamos con Elsa Poblete. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, espérate, nos mandaste este libro que se llama Abrir como por encanto de par en par la ventana. Es un libro que me imagino que te invitaron a contar tu historia, sí, a relatar tu historia. Colección Mil Vidas es la colección de Chile Actores, además también. Chile Actores que está haciendo un tremendo trabajo de difusión, de montones de cosas con los actores, las actrices de este país. Y como que igual te salió bien gordo el libro, ¿no? Como que igual te fuiste a chancho. Como la autora. Como la autora. Ay, no dije eso. No he dicho eso jamás. Así que eso, 380 páginas. Sí, bueno, fue algo involuntario en realidad. Ya, pero ¿qué te pasó? Es un taller que se hizo de Chile Actores. Me habían invitado un par de años antes a participar y yo decía, ¿qué voy a contar? Mi memoria, mi historia, ¿qué es esto? Me da un poco vergüenza. De mucho pudor, todavía me da. ¿Ya? Pero, pero, pero no, claro, no se nota tanto. Pero me dijeron 150 páginas. Entonces yo hice 150 páginas computador. Bueno, lo íbamos haciendo semana a semana. Teníamos el taller, varios actores, actrices con Marco Antonio de la Parra. Ay, bacán. Que lo conducía. Ya, genial. Entonces, todos los jueves nos juntábamos y uno llevaba su escrito y se ponía en la mesa y todos opinaban, qué sé yo. Muy bonito, muy bonito. Pero en qué minutos, ¿cuándo hiciste caso con las 150 páginas? Y yo hice caso con escribir, escribir. Escribir, escribir. Claro, entonces llevé todos los jueves escritos y resulta que no, pues eran 150 páginas de un libro, no del computador. Ya, pero te hiciste 380. La editora, Marco, Chile Actores, en fin, que dijeron no queremos cortar nada, está súper bueno y lo dejaron así. ¿Tú seguís siendo tímida o se te pasó? No, yo creo que sigo siendo tímida. O sea, no, pero es que uno recibe herramientas de actuación que te permiten estar en el teatro. Como técnicas, decís tú. Claro, y en mi caso, más que nada, porque, bueno, en fin, otra historia. ¿Cuál era la historia? La otra historia es lo que pasó mientras yo estudiaba en la Universidad de Chile Teatro, que fue justo en la mitad del golpe de Estado. Ya. Entonces nos cambiaron a todos los profesores. Ya. Todos los maestros que venían formados del teatro experimental salieron, los echaron, ¿no? Sí, claro. Los sacaron. Sí, claro. Entonces vino gente que realmente no tenían una práctica en el teatro muy grande. Entonces no recibí las herramientas ahí como para vencer esa timidez. Y ¿sabes lo curioso que me ayudó mucho? Y eso fue el golpe de Estado, porque era tal la restricción, la represión emocional de todo tipo, que encontré lo que es el arte. O sea, en el teatro me podía expresar en un ejercicio, en ese caso de estudiante, en un trabajo colectivo, en una escena, en fin. Pero, ¿en el fondo eso fue por qué te cambiaste a teatro? Porque tú estabas estudiando arte cuando llega el golpe, ¿o estabas estudiando teatro? No, yo estaba estudiando teatro ya. Teatro. Había estudiado un año antes Bellas Artes. Salí re chica al colegio y entré a Bellas Artes porque era como natural, digamos, con mi familia. ¿A qué edad saliste al colegio? A los 16. Uy. Entré a los 17 a la universidad. O sea, ya, pero... Y cuando entré a teatro, que tenía 18 años, se agudizó mi timidez porque mis compañeros eran todos muy experimentados. Eran gente bastante mayor que yo, muchos de ellos, o varios de ellos que llevaban la batuta, digamos. ¿Cuáles eran esos? Era Willy Benítez, Cuchomoya, Winsley a Sepúlveda, en fin, y otros varios que aunque no tuvieran tanta magia que yo, habían hecho talleres, habían estado en una escuela que tenía, parece, Lictus, en la Universidad Católica, en fin. ¿Tú venías del colegio? Yo venía del colegio, había pasado un año, por la Escuela de Bellas Artes, súper amable, con mis tíos de profesores, te fijas, todos los pintores, los escultores. ¿Eran tu tíos? Los conocía todos, eran como mis tíos, digamos, los conocía de... Porque era como el patio de tu casa un poquito. Claro, claro. Era el jardín, ahí en talas. Claro, como que pasaste como el patio de tu casa y de repente pasaste a teatro, o sea, te fuiste como ya, eso fue, y de repente viene el golpe. Y ahí, ¿qué pasa contigo? En el golpe fue bien fregado, porque cerraron la escuela, yo me estuve bastante deprimida, no entendía nada, era terrible ver lo que pasaba, o sea, ver que tu propia gente perseguía a tu gente, que trataban mal, que mataban, que desaparecían, que expulsaban. Eso es muy difícil de vivir para cualquier persona de cualquier edad. El golpe también, otro de los temas que en este libro está muy marcadoramente con respecto a tu historia, para poder entender tu historia, el golpe es fundamental, la dictadura es fundamental. Y por supuesto también, este día, cuéntanos un poco lo del 11 de septiembre, dónde estabas tú ese día, cómo fuese esa situación que es bien particular. Bueno, yo estaba en, tenía que estudiar, tenía que estar en una clase, con mi amiga, compañera de curso, Winsley, teníamos que hacer, presentar un trabajo de voz, y estábamos en el Teatro Antonio Varas, el Teatro Nacional, que está pegado a la moneda. Teníamos que estar ahí a las 8 y media de la mañana, 8 y cuarto, y nos pasamos, yo me fui a alojar a su casa para poder preparar este trabajo, pero nos pasamos hablando pura lecera y no hicimos el trabajo. Entonces, antes de dormir, ella vivía con su madre y sus hermanas en un departamento en catedral, antes de dormir dijimos, ay, que pase algo, que haya un terremoto, algo, porque no tenemos el trabajo hecho. Y en la mañana nos despertamos y vemos por la otra calle, ella estaba en, bueno, creo que en catedral, pero hacia el fondo un ventanal tenía el departamento, yo veo una tanqueta. No, el tránsito era para allá y veo la tanqueta pasando. Entonces, ¿qué es esto? Las llaman, le digo, prendemos la radio y están anunciando, incluso escuchamos a Allende y todo. Y partimos a la escuela, o sea, perdón, al teatro Antonio Varas, a la clase, ya estaba toda la moneda con tanques, con tanquetas, no tanques, tanquetas, carabineros llegando, se diferenciaban con una cuestión naranja, así. Y no nos dejaron pasar esa parte, sino que nos mandaron de vuelta a la casa. Y nosotras, no decimos, nos fuimos por el pasaje que hay hacia el teatro y pudimos entrar. Y ahí corrimos, avisamos a otras personas que ya sabían y otros que no, a mirar desde la ventana del baño de mujeres del teatro, hacia la moneda y vimos todo lo que pasó. Y bueno, después de ahí nos fuimos. Yo tenía que ir, ese día estábamos citados los jóvenes a lo que hoy día es la Universidad de Santiago, que era la Universidad Técnica, donde se iba a juntar Allende con los jóvenes y las jóvenes. Y bueno, yo llamé por teléfono para preguntar, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a ir? Si yo estoy viendo esto aquí, estoy al lado, estoy aquí. Y dicen, no, vayan nomás, me dice un compañero político mío, no, vayan nomás allá, conversamos, allá nos vemos en la Universidad de Santiago. Yo dije, no creo, un corté y le dije a mis compañeros de teatro, le dije, no, no vamos. O sea, él me dice que vamos, pero no, no vamos, esta cuestión es otra cosa, no, no, no. Y así fue, o sea, y ahí bueno, salimos, nos fuimos a la Facultad de Música, que era nuestra facultad, y ahí llegaron los militares, pasaban corriendo. No sé si ubicas ese, hay un ventanal ahí en la Facultad de Artes Musicales, y por ahí pasaban con las metalletas corriendo. Y entraron los militares a donde estábamos nosotros. Y los profesores nos hicieron entrar a la sala Isidora Seger, ponernos a cantar la canción nacional, no sé por qué, pero cantamos la canción nacional, y los militares esperaron que cantáramos, y nos hicieron bajar al patio. No, a la sala del coro, tiene varios subterráneos. Y ahí nos pusieron, algunos nos sacaron, nos pusieron un pasillo, nunca supe realmente si, creo que un compañero apagó una luz sin darse cuenta, pero nos tenían brazos arriba, y se oscureció, y empezaron los milicos a gritar, y nosotros, cabros chicos, ahí parados, creímos que nos iban a fusilar, y nos tienen contra unos muros así, van a fusilar.